La tarea solidaria nos compete a todos, y más aún a los que por vocación trabajan para ello. Así lo hacen los dirigentes del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, al lado de los trabajadores, luchando por más reivindicaciones y apostando para ofrecer siempre la mejor calidad de vida. Nos encontramos en el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, vamos a hablar con su presidente, el Maquinista Naval Superior, señor Horacio Enrique Domínguez. Horacio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por recibirnos en este lugar que es realmente con un valor histórico, ¿no? Sí, sí, muy grande. Precioso y muy grande. Es una institución que tiene muchos años brindando servicios, que nacieron con el objetivo de estar al lado de lo que es el gremio. Sí, sí, obviamente, nuestra organización es una de las organizaciones más antiguas de este país. Esta organización nació en el año 1897, en lo que en ese momento era el polo comercial de Buenos Aires y de la Argentina, que era La Boca, el puerto de La Boca. Entonces, con las primeras embarcaciones que ya eran combinadas entre el vapor y la máquina alternativa, junto con la vela, aparece la figura del maquinista, del técnico, del ingeniero, que lleva adelante, digamos, la transmisión y la conducción de máquinas, en ese caso, máquinas a vapor. Así que, esta institución ha sido, desde mucho tiempo, luchando permanentemente en todos los muelles del país y en todos los muelles del mundo, en su momento, siempre bregando y defendiendo a los hombres del mar. Puntualmente, a los maquinistas navales, que somos a los que nosotros representamos, ¿no es cierto? ¿Pioneros, no es cierto? Sí, sí, pioneros, en este sector hemos sido una de las primeras organizaciones gremiales, con inscripción gremial y con su propia casa, allá en... ¿Desde siempre con su propia casa? Desde siempre con su propia casa, sí, sí. Porque muchos empezaron sin lugar, realmente, ¿no? Sí, o se reúnen en una casa. Esta visión, yo siempre digo lo mismo, esta visión de esos hombres que fundaron esta organización, han tenido siempre dos cosas muy claras. El sentido de pertenencia de tener su casa, su lugar, y algo que hasta el día de hoy lo seguimos llevando adelante como bandera fundamental, que es la permanente capacitación de los trabajadores, la permanente educación y formación de los hombres que les toca, bueno, dirigir la máquina, llevar adelante lo que es el desarrollo de un barco de punto de vista técnico. De hecho, no nos podemos olvidar que esta institución, en el año 66, en el año 1966, con un grupo de iluminados hombres, sin ninguna duda, crearon lo que después llegó a ser hoy la Universidad de la Manía Mercante. La Universidad de la Manía Mercante sale de las entrañas de esta casa. Y hoy es una de las universidades donde debe tener no menos de 8 o 9 carreras de todo tipo. Bueno, ese espíritu de educación, ese espíritu de formación y de capacitación lo ha llevado siempre a esta institución, hasta el día de hoy. De hecho, nosotros también estamos bregando y luchando para también seguir mejorando la capacitación de nuestros trabajadores. El objetivo fue invertir en la capacitación y esto no cambió a través de los años. No cambió, no cambió. Hubo dos cosas que siempre, como te decía recién, es una característica, no sé por qué, pero siempre nos ha hecho de el sentido de pertenencia de nuestra casa, de nuestro lugar, de nuestro hogar, desde Blanes hasta esta casa hermosa y la casa que hemos adquirido ahora también para la capacitación. Y ese sentido, casi diría inconsciente, de la capacitación y la formación permanente desde los chicos que están en la Escuela Nacional de Náutica, desde los cadetes de primer año hasta los oficiales ya recibidos. El centro siempre ha mantenido una relación muy cercana, muy directa en cuanto a la formación y capacitación de esa gente. Cuando hablamos de una institución centenaria como esta, a veces el objetivo fundacional, a medida que los tiempos van cambiando, se va perdiendo. Pero, sin embargo, ustedes llevan al hombro esta responsabilidad de seguir manteniéndolo, que no es muy usual. Sí, sí. Es algo que... Sí, sí. No creo que seamos los únicos, ¿no? De ninguna manera. Pero son uno de los pocos. Pero siempre nos ha preocupado y hemos trabajado y, de hecho, hoy seguimos trabajando muy fuertemente con respecto a ese tema. Más allá que no desconocemos nuestra génesis de la necesidad de defender a nuestros trabajadores en el campo sindical, porque no deja de ser un sindicato, una organización, un centro de profesionales, pero es un sindicato. Nosotros no nos olvidamos cuál es nuestra función primordial, que es defender al trabajador. Y defenderlo a través de las paritarias, defenderlo a través de los convenios, defenderlo a través de las leyes. Y, por supuesto, acompañar también a ese trabajador en algo que para nosotros también es muy importante, que es el tema de la salud de su entorno familiar, a través de nuestra obra social. O sea, nosotros velamos también por esa parte que es muy importante para el trabajador la tranquilidad y la seguridad, que sabe que su familia, cuando el hombre sale a navegar, está absolutamente cubierta por un tema, por un plan de seguridad, de salud, para su esposa, sus hijos, sus allegados. Y eso hace también que el trabajador esté mucho más tranquilo a la hora de ir a trabajar y alejarse de su grupo familiar. Yo siempre digo que la dignidad va de la mano, ¿no? Con la buena salud, con la capacitación, porque uno no puede tener un sueldo digno si tampoco está capacitado. Sí, seguro. Es como que no hay que perder de vista todos los flancos, ¿no? Para cubrir. Sí, sí, sí. Y los sindicatos, cuando hablamos de salud, también están siempre al lado del trabajador, por más crisis que pasemos en la Argentina. Porque ustedes responden. Sí, sí. Yo creo que en ese caso los sindicatos de todas las características, los grandes sindicatos, los pequeños sindicatos, han tenido y tienen un papel muy importante en cuanto a la salud de sus trabajadores y de la sociedad en su conjunto. No tengo en este momento el dato exacto, pero debe estar arriba del 60 o el 70% de la gente de la sociedad está bajo la protección de sus sindicatos a través de la obra social. Eso es algo que no en muchas partes del mundo ocurre. Es muy poco. No, en muchas cosas del mundo. La salud es un tema muy delicado, es muy costoso, es muy difícil de manejar y a veces hasta a los propios estados se les sale de madre. Sin embargo, Argentina en ese sentido ha demostrado, y sobre todo los sindicatos, el hecho de cuidar la salud del trabajador, de su entorno. Ha hecho un trabajo muy bueno. Orencio, cuando hablamos de los maquinistas navales oficiales, jefes y maquinistas navales, tal vez es un gremio distinto, ¿no? Porque están fuera de su casa mucho tiempo. Contame un poquito cómo se maneja un sindicato que es distinto al resto. En realidad no somos los únicos, porque sindicatos con gente de mar y de río, hay siete u ocho sindicatos que están luchando, que son sindicatos hermanos junto a nosotros. La vida del marino, bueno, es una vida especial. Es una vida especial porque el hombre sale de su entorno, de su familia, de su lugar, está solo. Y partamos de una base. El hombre ha nacido para estar en tierra y para trabajar en tierra. Si nosotros lo sacamos y lo ponemos en una lata en el medio del océano y se pasa, no sé, ocho meses de su vida con sus ocho meses de mar y de cielo, evidentemente estamos frente a un hombre con características diferentes. Yo siempre digo, no son ni mejores ni peores que el señor que trabaja en el banco de votos. Son diferentes. Esa diferencia hace también que, por supuesto, a la hora de la consulta, a la hora de la discusión, a la hora de llevar adelante instituciones de estas características, hace que también tenga esas diferencias. Entonces, las charlas, las discusiones, las posturas, lo que uno va a defender, seguramente no son de la misma forma que a lo mejor puede defender un compañero nuestro, un trabajador que trabaja en un supermercado o en un banco o en una empresa, una financiera, lo que sea. Nosotros tenemos que luchar para que el hombre esté bien. Tenemos que protegerlo porque su familia está como aislada. A él lo tenemos que también ayudar y, de alguna manera, apoyar porque está solo. Tenemos que estar atentos a un montón de cosas. Y siempre sabemos que ante una necesidad imperiosa, como ha ocurrido no solamente a nosotros, sino a todos nuestros compañeros, cuando algo anda mal y hay que ir a buscarlo, se lo traerá de donde sea y se lo pone otra vez en su casa. Porque es parte de nuestra responsabilidad. Entonces... Hay que estar muy atento a todo. Tenemos que estar... Nosotros, junto a otros sindicatos hermanos de la Argentina y de la región, también pertenecemos a una gran organización internacional que es la ITF, que es la Internacional del Trabajo. Entonces, también ahí se abocan y se cambian ideas con marinas de otras partes del mundo y con tripulaciones de otras partes del mundo. Nosotros somos socios y somos... Hace muchos años que estamos en ITF, que también es una organización de carácter internacional que no ya no solamente ayuda al trabajador del país, sino a nivel global, a nivel internacional. Con la problemática que hoy tenemos, con las necesidades, las diferencias, los problemas que hay, que por supuesto el hombre de mar no está ajeno a eso. La sociedad en su conjunto está teniendo problemas. Desde la drogadicción al alcoholismo. Desde... No sé, desde... Algo nuevo que aparece, que es... Para nosotros es una novedad, que es el tema de la subversión y el tema de... Después de las torres gemelas, todo ha cambiado en el mundo. Y a nosotros también nos llegó. Hoy las medidas de seguridad son absolutamente diferentes a hace 20 años atrás. Porque el tema de seguridad es fundamental. La parte de comunicación influye, por ejemplo, sobre la seguridad, ¿no? Muchísimo, muchísimo, claro. En beneficio, ¿no? En beneficio, por supuesto, por supuesto. Tenemos otro desafío muy importante los hombres de mar, que es cuidar el medio ambiente, la contaminación, cuidar los ríos, cuidar los mares, no depredar. Ahí ustedes deben dar el ejemplo, ¿no? Sí, sí, nosotros en eso, y la Argentina en eso, no solamente los maquillitas navales, sino todos los hermanos, los sindicatos hermanos, luchamos mucho por eso. Luchamos mucho por el tema de la contaminación, de la seguridad de la vida humana en el mar, de la seguridad de la navegación. Y sobre todo, también estamos muy atentos en el sector pesquero a la no depredación del recurso que para nosotros es fundamental. En Argentina lo sufrimos mucho, ¿no? Lo hemos sufrido muchísimo. Por suerte, en los últimos tiempos hay un control mucho mejor de parte del Estado, de parte de las empresas. Hay una conciencia distinta. Yo, y esto lo digo porque lo he vivido, yo comencé en el año 74, 75, en el año en la pesca, y yo recuerdo que para llevar un barco de 2.000 toneladas de merluza a puerto, seguramente debemos haber tirado 8.000 toneladas al agua. Hoy eso se cuida mucho mejor. Eso, por suerte, hemos tomado conciencia, no solamente el trabajador, sino también las autoridades, el Estado. Todo el mundo ha tomado conciencia de que es fundamental cuidar nuestro recurso, el recurso pesquero. ¿A partir de la capacitación también se enseña el cuidado del recurso? Sin ninguna duda. Con la capacitación, la educación y la formación, todo el resto va a salir con mucha más facilidad porque el hombre toma conciencia. Es como que se educan desde otro lugar, ¿no? Que tal vez no fue de nuestra generación. Que no fue de nuestra generación. Y si no, el ejemplo más claro. Hoy el cuidado del medio ambiente en los jóvenes se lo ve mucho mejor que, por ejemplo, nosotros. Nos dan el ejemplo de nosotros. Sí, sí, es verdad. Han tomado la conciencia. Que quizás nosotros no nos dimos cuenta. No, pero a partir de las escuelas es como que también se toma de otro punto de vista. Sin ninguna duda. Por eso para nosotros la educación y la formación es un pilar fundamental. Nosotros, si tenemos suerte, para mitad de año vamos a inaugurar un centro de capacitación donde si tenemos suerte y estamos trabajando a full, vamos a tener nuestro propio simulador de máquinas de última generación. Donde le vamos a poder dar la capacitación y la certificación a nuestros oficiales y también vamos a hacer un centro de capacitación para los cadetes de la Escuela Nacional de Náutica del Departamento de Máquinas. Desde primero a tercer año, donde nosotros le vamos a permitir que ellos vengan a tomar cursos a través del simulador. Vamos a tener cursos de capacitación. Perdón, el simulador va a ser único, ¿no? ¿Horacio? Va a ser único en el país y hasta hoy es único en la región. Nos va a permitir también a lo mejor desarrollar y ayudar a otras marinas de la región. En el caso de Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Chile. Por supuesto, estamos abiertos a que toda esa gente se capacite a través de esta herramienta que para nosotros es fundamental. En esos países no existen simuladores. Sí, pero no de estas características. Estamos hablando de tecnología de punta. Esta es una tecnología de punta. El full mission que nosotros hemos adquirido es la última generación en simuladores de máquinas. donde el oficial va a entrar a una sala de máquinas, como corresponde, va a encontrarse con el problema y va a tener que ingresar a una nueva sala donde va a estar con menos luz, con ruido, con un montón de efectos que va a tener que trabajar. Con la práctica. Con la práctica y como si estuviese a bordo ante un problema o una avería. Entonces, eso para nosotros es un arma fundamental, una herramienta fundamental para... Es que es muy importante para ejercer la profesión posteriormente. Sin ninguna duda, no le quepa ninguna duda. ¿Esto va a cambiar el nivel académico, el valor académico de este simulador? Sí, sí, lo va a mejorar seguramente. No sé si lo va a cambiar. Nuestra escuela es una escuela también de primera línea a nivel internacional. Es un orgullo de nuestra escuela. Lo que nosotros queremos hacer con esta herramienta es ayudar a todos los compañeros, a todo el sector, a todo el mundo, a la región, en ayudar. Si esto le sirve para capacitar y mejorar y darle más seguridad al hombre cuando está a bordo, pues bienvenido sea. Va a ser para eso y nada más que para eso. ¿Los chicos espontáneamente adhieren a anotarse en este tipo de carreras, Horacio? ¿O tiene poca difusión? En general, si hablamos de la comunidad. No tiene una gran difusión nuestra queridísima y hermosa Escuela Nacional de Náutica, que, dicho sea de paso, es el instituto más antiguo de la Argentina, como educación. Y para que el mundo sepa, el primer presidente de la Argentina salió de esas aulas, que fue Rivadavia. Creada, soñada, por nada más ni nada menos que Manuel Belgrano. Y que tuvo una presencia fundamental en nuestra escuela en la guerra, en las dos invasiones inglesas. Así que el orgullo que sentimos por la escuela es único, no solamente la maquinita naval. Todos, todos los que somos marinos. Pero entendemos que esta herramienta, que es de última generación, lo que va a hacer es ayudar a nuestra escuela. A que nuestra escuela aún sea, todo lo grande que es con su historia y el nivel profesional y académico, esto que lo ayude también para mejorar a nuestros jóvenes oficiales. Es nada más que para eso, para ayudar. Si te parece, Horacio, nosotros nos comprometemos a esa inauguración. Bueno, muchísimas gracias. Y a decirle a la comunidad, desde este lugar, desde esta Cámara, que es muy humilde, pero el valor de la tarea que hacen ustedes diariamente, lo que significa todo el sector naval para nuestro país, la importancia fundamental que tiene. Y la comunidad masivamente lo tiene que saber. Bueno, bueno, desde ya agradecido y cuando llegue la inauguración, pues serás bienvenida a nuestra inauguración. Gracias, Horacio. Un placer haber estado en el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales y con ustedes, que son los gestores de todo esto, los que día a día trabajan para que esto surja, para que siga siendo tan importante como lo fue a través de toda su historia. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias.